Secretario de las TIC en el Valle del Cauca, ¿qué está haciendo en este momento usted de esa secretaría para estar a tono con la tecnología, prácticamente para apoyar a tanto empresario Valle del Cauca? La gobernación del Valle del Cauca tiene una gran estrategia que se llama Valle Territorio Inteligente Innovador, donde la señora gobernadora ha querido que estas tecnologías de la información y las comunicaciones aporten transformación social, cultural y económica del territorio. En este aspecto venimos trabajando en lo que se llama la economía digital, que es nada más que poder incorporar estas tecnologías digitales para esa transformación que requieren nuestras empresas. Hoy estamos haciendo en conjunto con las cámaras de comercio, con la alcaldía, con la Secretaría TIC, con la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, contando a los empresarios cómo se pueden preparar para afrontar los retos de la economía digital. ¿Cómo pueden utilizar las TIC para mejorar sus ingresos? Para tener herramientas que le permitan mejorar las relaciones con el cliente, su facturación, sus procesos de negocio, hacer comercio electrónico, hacer marketing digital. Porque hoy los ciudadanos demandan contenidos cada vez más digitales. Y cada vez a través de las tecnologías es que podemos hacer ese tipo de cosas. Y esto no es gratis. Las empresas más grandes del mundo, los hombres más ricos del mundo, son hombres, mujeres, empresas de la economía digital. Los grandes ejemplos todos los vemos. Facebook, Microsoft, Google y podríamos mencionar muchos más. Y eso es lo que queremos, que cada uno de nuestros empresarios en el Valle del Cauca entienda, empiece a coger conciencia, a cambiar el chip para que afronte esta transformación digital y pueda, a través del artículo, ser más competitivo, más productivo y pueda utilizar las diferentes herramientas. Y con esto, generar mejores condiciones de vida para todos los vallecocanos, más empleo y poder nosotros decir que el Valle del Cauca es un territorio inteligente e innovador.